En Villa del Río, Barbaena. En pleno centro de nuestra localidad y junto a la iglesia, Barbaena te ofrece las mejores raciones y tapas de nuestra localidad. Y en esta feria, gran oferta de raciones y marisco. En Villa del Río, Barbaena. Les desea a todos los villarrenses y personas que nos visitan, una feliz feria. En calle Pablo Picasso, Barbaena.